A ver si se está escuchando, grabando, grabando. A ver, tú te ves ahí más o menos. Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal. Hoy vengo muy bien acompañada y es que he cogido al maridinchi para que me acompañe porque miran lo que tenemos. Bolsa, bolsa, bolsa y paquetón. Así que tenemos un súper, súper haul de temo. Tengo aquí a las dos ayudantes, al público. ¿Aplaudí público? Tenía que verle la cara. Detrás de cámara porque le he dicho que aquí vienen muchas cosas para ella. Así que tenemos tijeras en mano y nos vamos a poner a abrir todos los paquetitos del súper haul de temo que tenemos hoy. Si no te quieres perder este mega vídeo con ayudante incluido, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno, muy importante chicas y chicos, para los que todavía no lo sepáis, que yo creo que sí, temo es una página, una web de compra online que hay absolutamente de todo lo que te imagines. Cosas para mascotas, decoración de la casa, cosas para la cocina, juguetes chicas, juguetes. Están así, están así. Total, que hay cosas para el jardín, preciosidades para ahora, para adecuar los jardines para el verano. Hay de todo, ropa, cosas para niñas, disfraces. Yo soy asidua compradora de temo y mi hermana también. Tienen envío, tú das fe, ¿no? Envío de evoluciones gratuitas en 30 días. Os voy a dejar mi código de descuento y las ofertas que me ofrezcan, las voy a dejar por pantalla, las voy a dejar en la cajita de información que siempre nos dan oferta exclusiva para vosotras, productos que están con máximo descuento. Todo lo voy a dejar por pantalla. Y qué más cosas tengo que deciros. Que si os dais cuenta, que eso lo he descubierto yo, que si un producto de los que has comprado, de los que voy a enseñar ahora, en un mes de plazo, bajan de precio, tú puedes escribirle, decirle, que ese producto a ti te ha costado más caro, y te reembolsan la diferencia de lo que hayan bajado de precio en 30 días posteriores a la compra. Así que no me enrollo más que están las niñas y ya. Y bueno, creo que este vídeo lo voy a dividir en dos para que no se haga eterno, porque de verdad que es que hay muchas, muchas, muchas cosas. Así que comenzamos. No me enrollo más y vamos a ver lo que hay. Venga, chicas, tijeras. Yo, yo, yo. No, venga, tijeritas. Papá, el que vaya que rompamos algo de lo que hay dentro. Bueno, ya está. Yo voy a ir abriendo y que salga lo que salga. ¿Vale? Venga. A ver. Empezamos. Uy, si es que hay muchas cosas. Primera caja. Primera caja, primera caja. Uy, estupendo. Ha tardado en llegar muy poco. Eso sí tengo que decirlo, que ha tardado en llegar muy poco. Esto es, como pone por aquí, por el dibujito, una mantequillera. Y es de cerámica. O sea, he escuchado también cosas... ¡Ay, qué cosa más mona! Mira, chicas. Me encanta. La pedí en rosa, por supuesto. En rosa, con las letras en blanca, trae aquí el cuchillito para mantequilla. Qué pasada, ¿no? Sí, está chulo. Se me ha cortado. Que es de cerámica. El cuchillo también es de cerámica. No, es para hacer las tostadas. Y aquí dentro tú... Ah, qué hermético. Guardas la mantequilla, que yo siempre compro mantequilla, mantequilla, que no sea margarina, y entonces siempre está como más durita. Pues la guarda ahí en el frigorífico. Lo que sea, viene súper bien. ¡Y me encanta! Os voy a dejar el link de todo lo que haya pedido, la cajita de información, porque en la web podéis volver locas. A ver, ya empiezan a salir cosas que a ellas les interesan. Y es que he pedido muchas cosillas de juguetes. ¡Vamos, una cosa más! Un momento, un momento. ¡Relax! ¡Relax! Mira, si me voy mucho a la mesa, se mueve la cama. Chicas, un segundo, ¿vale? Chicas, un segundo. Que se vayan a jugar. Un segundo, un segundo, porque si no, no me van a dejar grabar el vídeo. Segunda cosa que les he pedido a mis niñas es este juego de los monitos que van metiendo palillos en la torre y... Que dejan caer los monitos. Dejan caer los monos y se quedan enganchados y luego... Y luego los sacas. Cada jugador va sacando. Te ha ido de plan... Ah, no, que te estoy tapando. Digo, te ha ido de plan... Digo, te escucho, pero no te veo. ¡Usted ya te ha tapado! Veo una risa, chicas. ¡Ay, qué gracia! ¿Cómo es que los jugadores van tirando de la... Tú lo montas todos los palos y le echan los monitos por arriba. Y luego se quedan enganchados. Se quedan enganchados en la rama. Tú empiezas a tirar de los palitos y los que caigan, pues son tus puntos. Vale, pues... ¿Queréis ya jugar, chicas? No. Sí, ahora mismo no. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Os voy a dejar también el link. Los juegos, yo les compro muchas cosas didácticas de aprender, libres, sí, lúdicas de escribir, de electroescritura y todo, y le encanta. Tiene una calidad brutal. Bueno, seguimos. Esto también es para ella. ¡Oh, qué estimada, ¿no? Creo. ¡Ay, sí! Esto es un traje de baño. Ya pensando, ya pensando en lo que estamos pensando ya. A ver, y pone... ¿Qué talla es? 140 para Jimena. Un traje de baño que los primeros rayos del sol son los que más les queman y se lo he querido coger de manga larga. También para la natación. Pero para la playa me gusta mucho porque ella es morena, no se quema nunca. Pero todo lo que sea proteger, que esto lleva... Pues mirad qué lindo es. 140 centímetros. Y Jimena, este es para ti. ¿Te gusta? Sí. De talla perfecto. Y he cogido este otro, que este será 11-12, para Jimena también. Ahora van a salir cosas para ti, ¿vale, Adriana? Ya está poniendo mala cara. Esto sí. Ahora van a salir cosas para ti. Mira, Jimena. Oh, qué bonito. Mira. Qué lindo. Qué bonito, ¿eh? Pues por atrás es como si fuese bikini, pero por delante es bañador. Es que nada más un paquete es un vídeo. Lleva su volante y lleva su moña. Me encanta. Me encanta. Es precioso el diseño y todo. Ala, ya lo están cogiendo todo. Se me olvidó que había pedido braguitas aquí. Y estuvimos el otro día en Lexi y le compramos. Esto ya va a ser para ti, sí. Cuatro o cinco años. ¿Esto para quién es? Para mí. Para Adriana. Son braguitas para Adriana. Vamos a verlas porque es que tienen buenísima calidad. Mejor que las de Lexi. Sí. Y mejor que las de... Bueno, mira. Es su... Vamos, aquí tiene ya para ocho años, ¿sabes? El paquetón de todos los colores. Lila. Mira, de conejitos, nina. De algodón. Azul turquesa de gatito. Verde pistacho. Rosas. Bueno, con diferentes dibujitos. Con las niñas mayores. Sí. La calidad es muy buena. La gomilla, la verdad. La gomilla es muy buena. Estoy aquí de poste. Y viene muy bien acabada. Así que genial. Así quiere. Si ella no habla. Pedro, Pedro, Pedro. Oh, ah, ah. Pedro, Pedro, Pedro. Na, na, na. Ay, están con el Pedro, Pedro. Bueno, ya nos quedaron mayores, ¿verdad, Jimena? Ya vamos a ir rapidito porque es que si no, con la pequeña no era imposible poder grabar. Seguimos con más cosas. Me sale esto de aquí, 100 centímetros, coral. Pues no tengo ni idea de lo que es. Porque yo pedí cosas, pero ya no me acuerdo. Vale. Sí. Este era un pedido más pensando en las niñas. Pantaloncillo para Adriana. Mirad qué cosa más cuqui. Me gusta mucho el tejido. Muy fresquito. Lleva el moñito en crema. Y este rosa empolvado me encanta. Y la parte de arriba, una camiseta. Precioso. Para el verano, fresquito y precioso. No sé si lo cogí en plan para pijama. El conjunto se lo cogí pensando, no sé si para dormir o para, vamos, que tú esto la sacas por la tarde. A dar un paseo, a comprar el palo que sea, va fresquito y va a gusto. Y el rosa empolvado me encanta. Muy económico el conjuntillo. Otra cosa que salía, estoy ya pensando en el cumpleaños de Jimena. Que lo vamos a poner debajo de un cristal para que se aplasten. Son 10 bolsas de Happy Bird Dye para dar los chuches, los regalitos. Cuando los niños se vayan de la fiesta, pues darle un detallillo, unas chuches. Pues le cogí un par de 10 bolsas de feliz cumpleaños. Vale. Luego le cogí a Adriana estos calcetines. La talla es 1-3 años, 95% algodón, 5% expande. Es decir, que llevan mucho algodón. Que no es de los malos que luego le suda el pie. Y viene un par en amarillito, pastel, un par en celeste, un par blanco y un par rosa. Es decir, 1, 2, 4 pares de calcetines. Pero que llevan la puntilla bonita para los vestiditos y todo. Que se los pongo con sus combros, sus zapatillas. Pero esto le hace más bonito. Muy buena calidad y muy, muy, muy económico en Temu. Ya habéis visto que os estoy enseñando cosas para la casa, para las niñas, bañadores, para cumpleaños. Y ahora van a salir cositas para el jardín. Así que fenomenal. Una chuno pasada. Venga, más cosas que salen por aquí. Esto creo que también es para Adriana. Talla única, 80% algodón, 20% poliéster. También la composición buenísima. Os enseño. Es que tiene una calidad brutal. Ah, estos son calcetines, calcetas largas. Que tenían muchas ganas de... ¿Veis? Esto en la pierna se le queda así con su lacito. Son caladitas. Bueno, caladitas. Jimena, chiquilla. Son así, ¿veis? Con este dibujito. Con este caladito. Y lleva la moña. Lo teníais en muchos colores. En rosa, en verde, en azul, rojo. Pero digo, el blanco les pega con todo. Y totas que le tapa la piernecilla, pero la... Ya me entendéis. Que queda bonito con una noche de verano. Con su sandalia. Y su vestillo corto. Le hace muy graciosas las piernas. Bueno, aquí me salen las mismas braguitas que para Adriana. Pero para Jimena. La talla de Jimena. Que era la talla 10-11 años. No sé si vendrán grandes. Porque las estoy viendo bastante, bastante apañadas. Bastante apañadas que las veo como para mí. Jimena. Pero mirad qué bonitas. Se las probaré. Y si no, pues ya las tenemos. Lo mismo. Moraditas. Azul turquesa. Verde pistacho. Celeste. Morado. Rosa claro. Y rosa oscuro. ¿Cuántas trae? Por gusto de saberlo. No lo pone en la bolsa, pero las cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Paz de 12 braguitas. Pues ya tenemos aquí braguitas para reponer todo el cajón de las braguitas y de los calcetines. Que le hacía mucha falta y yo suelo pedir mucho en temo este tipo de cosas. Y lo mismo. No sé si os he dicho la composición, pero vamos, son algodón. Algodón, algodón. Vienen forraditas y vienen todo. Vale. Esto me sale de aquí 7 años. Es otro conjunto que como le cogí uno a Adriana, pues le quise coger otro para Jimena. Para que no sea mi niña menos, ¿verdad? Entonces, el pantaloncillo es este de aquí, que perfecto, con gomilla. Es el mismo tejido que Adriana. Pero el de Adriana era rosa empolvado, que aquí lo tengo. Y el de Jimena es este lila moradito que me chifla. Y se lleva... ¿Te gusta? Y se está llevando desde hace muchos años. Esto lo veo yo más en plan pijama. Mamá mini. Mamás mini. Soy mini mamá. Pues para pijamilla de verano me gusta mucho. Para estar aquí en la casa, para la piscina, para estar en los patios, para estar fresquita. Vaya. En definitiva. Yo quiero hacer un día de calor, 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 pero quiero llevar con él. También. También. Porque mi amiga... Esto de aquí no lo voy a abrir, pero voy a poner una foto. Y es el número 7. Que lo infla y es como un globo, pero lleva la base y se queda bastante grande. Porque Jimena este año cumple 7 añazos. 7 añazos. Entonces le he cogido el número 7. Por Temu también. Las cosas de un globo, muy, muy, muy económicas. Seguimos. Esto lo cogí, que es una chorrada, pero me encanta. Es de la cocina. Y lo cogí para hacerle el sándwich del colegio. Esto lo pone en el cuadradito del pan bimbo y le hace el sándwich con forma de osito. Es una chumina, pero tenía muchas ganas de hacerle su sándwich del colegio con forma de osito. Así que nada. Que ella vaya a por la mañana su sándwich con forma de oso panda. Y Adriana el año que viene, que empieza ya el cole también de mayor y tiene que llevar su mochila con su tape y su... Pues nada. Le echaré su sándwich con forma de oso. Más cosas que os enseño. A ver, tijeras, Jimena. Gracias, mi amor. A ver. Que esto viene muy cerrado. Hoy, como estoy grabando un festivo, pues... En fin de semana están aquí las niñas. Y está el papi y estamos todos. ¿Verdad? Que es más complicado yo grabar. ¿Qué es esto? Eso digo yo. ¿Qué es esto? Yo esto no me acuerdo ni de haberlo pedido. Pero de verdad que ni me acuerdo de haberlo pedido. Bueno, esto es un cubo plegable. Pero es que trae ruedas. Que las ruedas vienen aquí, que son de goma, para ponérselas aquí debajo. Y esto, bueno, esto plegado no ocupa nada. Es así. Pero cuando lo pone grande... Ah, esto yo creo que lo pedí para la ropa, sacar la ropa de la lavadora o algo así. Mirad, es bastante grande. Es bastante, bastante grande. Para coger la ropa y sacarla al patio y tenderla en el tendedero. Pero que sepáis que también lleva su ruedecita. Os dejaré el link en la cajita de información. Pero también tiene, pues, muy buena pinta. Un momento. ¡Ay, mira lo que ha salido! Ah, sí, esto es para el cuarto de baño. Es un... Para limpiar las gotas de la mampara. Pues eso. Y en color negro. Que lo quiero para el baño de abajo. Porque ahora mismo es verdad que tengo una cortina, no tengo mampara. Pero en un futuro vamos a poner una puerta de cristal. Mampara de cristal. Entonces digo, de todas formas a mí me gusta escurrir muy bien los azulejos y tal. Que no se queden empapados. Y digo, me lo pido para el baño de abajo. Que lo tengo todo. Estilo industrial en negro. Y es de metal. Es bastante bueno. Y de goma durita, durita. Así que... Lleva su soporte para que lo pille en la ducha. Y lo apuntoque y lo agarre. Me encanta. Y tenía un precio muy económico. Tiene las cosas del baño muy, muy bien. En temo. Voy a dejar también el link de eso en la cajita de información. Cosilla para las niñas. Mirad, les pedí este pack. Este pack de... Pienzas para el pelo. Que ahora es muy primaveral. Es muy veraniega. Muy gracioso. Y son estos de aquí. Trae este de aquí. Que trae un poquito de todo. Lo pongo para que lo veáis. Viene junto. Y esto es súper, súper económico. Pero trae piruletas. Trae flores. Trae sandía. De todo. Flores. Margaritas. Fresas. Piruletas. Un poquillo de todo. Y digo, luego esto me gusta mucho. Ponerle las coletas. Para recogerle el pelillo. Y es de pinzas. De este tipo de pinzas. Viene en mezclas de todo tipo. Muy económico también. Para las niñas hay cosas de verdad monísimas, monísimas, monísimas. Vale. Y por último. De esta bolsa. Que no del vídeo. Os enseño esto. Que lo veréis puesto. Veréis un clip. Poniéndolo al papi. Instalándolo. Y es una malla de ocultación. Mirad. Verde. Con hoja. Como un jardín. Lo puedes poner. O de jardín vertical. En una pared. O lo puedes poner. En la baranda de un balcón. O donde tú quieras. Que quieras que se vea verde. O de ocultación. Y tal. Os pondré un clip. De cómo lo ponemos en el patio. Porque lo quiero poner este fin de semana. Pues he cogido. Uno. Y dos. Este mide. ¿Cuánto mide? Bueno mide. Lo que estáis viendo aquí. Creo que por 6 metros. O por 3. Pues ahora mismo. No estoy segura. Pero creo que. No. Por 3 metros. Por eso pedí 3. Porque mi patio. Mide 9 metros. O más. Un poquito menos. Y pedí 3. Así que bueno. Esto cuando lo pongamos. Lo veréis. En tono verde. Y voy a coger una de las bolsas de atrás. Y os sigo enseñando. Bueno chicas. Seguimos con la segunda bolsa. Aunque aquí solo creo que hay dos productos. ¿Vale? Que esto también. Lo vamos a poner. Son cosas de la cocina. Lo vamos a poner a prueba. Y lo vamos a estar haciendo en los blogs. En el canal de blog. En el otro canal. Seguidme por allí. Porque vamos a estar allí. Haciendo cosas. Renovando la cocina. Y haciendo cosillas de organización. Que me gusta mucho hacer ese tipo de vídeos. Bueno. Me pedí este pack. De cacharritos de plástico. De metracrilato. Para echar la pasta. El arroz. Las legumbres. Todo. Y que esté súper bien ordenado. Y estos packs. Estaban muy bien de precio. Porque este. ¿Qué es que te traes? Tres, seis cacharritos. Y bastante grandes. Trae las pegatinas. Trae el rotulador de pizarra. Para que escriba. Pues el producto que va a estar dentro. Las tapas. Que las tapas son. Voy a abrir uno. Pero que sepáis que vienen seis. En la misma caja. Vienen todo eso. Y vienen así. ¿Veis? Vienen súper bien. Y tienen un tamaño muy bonito. A ver. Os quiero coger uno. Para que lo veáis. Pero se ha quedado atascado. Mi Ximena se ríe. Que no puede enseñárselo a las chicas. Sí, mía. Bueno. Pues os enseño uno. Que es así. Le ponéis vuestra tapita. Y es para tener mejor organizado. Pues la dispensa. ¿Veis? Viene su tapa hermética. El cacharrito. Y tú ya a esto. Que ya os he dicho. Que vienen seis. Pues le pones su etiqueta. Y pones arroz, legumbres, tal. Esto me va a ayudar a hacerlo Ximena. ¿Verdad? Y lo vamos a... Ah, mirad. Trae aquí la medida. Dice que trae un litro. Pues litro y medio. De capacidad. Esto es medio litro. Un litro, litro y medio. De capacidad. Dime. Este tapete me suena. Porque tú lo has pedido para mi cuestión. Claro. Es verdad. Es verdad. Que se va a la granja escuela. Y para terminar este vídeo. Porque esas dos bolsas. Las voy a dejar para una segunda parte. Que no se haga muy eterno. Creo que es un soporte para las pastillas de la cafetera. La cafetera de cápsulas. Pues para las cápsulas. Un soporte para las cápsulas. Y lo teníais en color negro. Ay, que trae hasta la valleta. Yo es que no puedo con esta gente. Mira que valleta de microfibra para que tú limpies. Madre mía. Mira que cosa. Me encanta. Y el soporte en cuestión es este. Tú aquí estás. Me parece muy bonito. En cromado. Viene así. Trae para mucha capacidad. Y por aquí es de terciopelo negro para que no te raye la encimera. Y tú tienes aquí tus cápsulas metidas. Ay, que gira y todo. Ay, me muero. Que la base gira. Pues sí gira. Tú lo apoyas y ves que gira. Qué mono. Y coges la cápsula que más te guste del café. Y esto se lo vamos a regalar, papi. Para su cuenta. Porque esto viene con otro regalo. ¡Oye, chica! Vamos a guardarlo. Y con esto y un bizcocho chica, pues os voy a dejar el link en la cajita de información de todos los productos que os acabo de enseñar. Os voy a dejar las ofertas que me han dado. Podéis conseguir con los cupones. O sea, podéis conseguir con la oferta y el link que os voy a dejar exclusivo en la cajita de información. Podéis conseguir cupones de hasta 100 euros. Productos con descuentazo por menos de un euro. Tienen ofertas súper buenas en Temu en general siempre. Pero con los cupones y las ofertas que ellos me han dado para esta campaña, mejor todavía. Envíos devoluciones gratuitas 30 días sin compromiso y sin costarte un euro. Que yo he tenido que devolver muchas cosas. Mi hermana también porque no le servía. Porque ha cogido una media que no era la suya de mantel, por lo que sea. Y no ha tenido nunca jamás un problema. Te ingresan el dinero al momento. Si lo quieres en tu banco, en tu banco. Y si lo quieres en tu cuenta de Temu para seguir comprando. Al instante tiene el dinero en la cuenta para gastarlo. Y nada. Y que estas características no te lo ofrece hoy en día ya ninguna tienda online de envío de devoluciones gratuitas. Y de que son muy rápidos. O por lo menos a mi zona me llegan las cosas muy rápidas. Así que nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Os voy a dejar todos los links de todo lo que os enseño en la cajita de información. Y esperar rápidamente una segunda parte. Porque la vamos a grabar pero que ya. Así que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Un besazo enorme. Y... ¡Chao! 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 ¡Chao!